Bueno, y hemos llegado al último número de nuestro programa, también de Don Juan, Sola y Muyo Loco. En este sexteto, aunque ponéis conjunto coral, es un sexteto. Esta Cristina Sevillano, nunca ha cantado aquí, es la primera vez que canta, canta Doña Elvira. Con el fin de librarse de una auténtica paliza, de las que muchas le han dado a Don Juan, por seductor y por sinvergüenza, pues se ha intercambiado la vestimenta con su fiel criado Leporello. Leporello, disfrazado de Don Giovanni, trata de huir de Doña Elvira, que en el fondo sigue enamorada de Don Juan. Aparece Doña Anna, su fiel amante Don Octavio, Cerlina y Mazetto, también su marido, para intentar impedir que el supuesto Don Giovanni huya. Elvira pide cremencia para él, es la única que lo hace. Cerlina, Mazetto, Doña Anna y Don Octavio dicen, no, debe morir, morrá. Leporello, viendo lo que se le avecina, se quita el disfraz y se da a conocer. Y ante el estupor de todos, consigue escapar ante esa sorpresa, es Leporello. Y aquí acaba el sextito. Gracias. 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 Gracias.